hola qué tal chicos cómo están soy rayo pro gamer con un nuevo vídeo de en esta ocasión un pequeño tutorial de la nintendo speed bueno game boy como pueden ver allí lo que vamos a hacer es reparar una parte intercambiarle una parte importante en estas consolas aparte también les daré algunos consejos primero para comenzar cuando vean una consola de estas normalmente a la venta puede que esté en buen estado no pero a veces la parte de atrás está inflada inflada significa que la consola no va a funcionar porque la batería está pues digamos en mal estado lo que hay que hacer es cambiarle esta parte pero bueno antes de comprarla pues pueden negociarla a un precio bajo porque ustedes saben cómo repararla lógicamente no va a funcionar como les dije pero van a tener la la facilidad de hacerlo ahora que les doy este consejo bien estas dos consolas están en mal estado esto también tiene pues hinchadita en la parte de la batería y eso es lo que vamos a efectuar ahora vamos vamos a cambiarle esto no por eso hice una compra por internet acá está pues vino hace algunos días y bien me llegó esto de acá es como que un así un dúo de cosas viene el desarmador y la batería la batería es tan barata está como tres dólares cada una y bueno compré varias como 12 acá tengo varias y eso es lo que vamos a hacer ahora chicos vamos a cambiarle como pueden ver este está pues inflamada y bueno si ustedes tienen alguna consolita y sienten esto pues es requiere un cambio no de batería hay que tratar de abrirlo despacio porque como está muy inflamado pues sale no es no vaya a ser que salga el reno miren lo inflamado que está que no se puede cerrar vamos a ponerlo acá y acá está la batería la tratamos de sacar está bastante inflamada no pueden ver y bueno esto nos sirve ya y acá están los reemplazos no que compré cuestión de colocarla ahorita estoy en mantenimiento estoy en limpieza de algunas consolas y videojuegos por eso me me puse a hacer este pequeño vídeo es un pequeño tutorial que les va a ayudar no a ustedes y es práctico y sencillo no se les vaya a perder el torneo como les dije cada combo viene con su desarmador lo cierro lo suficiente no ya y vamos a ver si prende vamos a colocarle un jueguito este de acá vamos a colocarle y ahí está ya funciona chicos bien para explicarles este de acá no funcionaba verdad vamos a ver bien se muere es por la batería está muy 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 mala por eso hay que cambiarla porque está inflamada o no muy mal está vamos a dejar esta consolita así bien y hay que abrir esto también ahí está un poco duro bien listo haremos el mismo proceso es realmente fácil sencillo pero ojo tenga mucho cuidado con este tornillo no se les vaya a perder bien ahí está la batería también está un poco inflamada no tan inflamada como la otra pero si está en muy mal estado yo la puedo sentir pues no ahí está tiene que estar un poco inflamada y bueno incluso ahí se nota un poco más bueno estas son las baterías que nos sirven vamos a colocarle una nueva va y bueno prende ahí está vamos a cerrarlo como corresponde así que si alguno de ustedes tiene alguna consola así como que hinchadita inflamada pues sería bueno que le cambie esta batería no es fácil muy sencillo yo no sabía hacerlo antes solo quería compartirles cómo se hace y lo puedan hacer ustedes en casa mire yo le puse esto pues no funciona porque no sé por qué no funcionaban esos tiempos y bueno este ahora sí funciona y bien le pondremos este jueguito ahí está otra gameboy que funciona vuelve a la vida y ya tenemos dos prácticamente seis dólares siete dólares no arreglados a veces por desconocimiento no lo sabe pero bueno ahí les dejo el pequeño tip chicos bueno chicos si alguno de ustedes ha tenido este tipo de problema y no sabe cómo resolverlo pues aquí está es fácil práctico y sencillo espero les haya gustado por favor apoyen el canal con un like comenten sus impresiones eso ayuda mucho a seguir subiendo bueno eso es todo chicos muchas gracias yo me quedaría jugando acá un rato el pokemon cuídense ya saben los quiero mucho bye bye y yo ¡Gracias!